Cuando mi vacío fue habitado por bosques nocturnos, nos encontramos al fin transformados en respuestas. Los dioses sucumbieron ante la verdad de nuestro vacío. Agua y hojas amarillentas flotando en él a medio sumergir. A partir de este vacío, cuantos somos, sin sucumbir, sin ser dioses. Agua y hojas amarillentas flotando en él. Agua y hojas amarillentas flotando en él. Agua y hojas amarillentas flotando en él.